India preserva la riqueza de su aroma, color y sabor en cada una de las especias. Cadibaoli es el mercado histórico de especias de Nueva Delhi, incluso el más grande de Asia. El lugar donde los mejores chefs de todo el mundo vienen en busca de los aromáticos. En un día cualquiera no cesan de transitar las carretillas con bultos llenos de especias y hierbas. No importa cuán fuerte sea el calor del verano, todo llega al lugar esperado. Canela, cardamomo, cúrcuma, pimienta negra, comino, ingredientes básicos en la cocina india se ofrecen en unas 10 diferentes variedades de cada uno. Hasta las más raras especias extranjeras es posible hallarlas en este lugar, famoso por su excelente sabor, calidad y precio barato. Las especias son muy baratas aquí y hemos venido a comprar especias desde los últimos 20 años. Mi padre también solía venir a la misma tienda para comprar especias. Esta tienda es la de Fakir Shand, una tienda muy famosa en esta área. La mayoría de las tiendas en este histórico mercado tienen al menos entre 50 y 60 años, algunos alcanzan el siglo. Todos dirigidos como empresas familiares en el mercado Cadibaoli. Ha habido muchos cambios en este mercado. Antes los negocios sucedían a pequeña escala, ahora una escala mucho mayor. La manera de hacer negocios es moderna. En aquellos tiempos no había aire acondicionado como ahora. Las especias de aquí viajan a todo el mundo y también se importa material de otros países. También en el ámbito nacional ocurren muchos negocios. Obtenemos especias de diferentes estados y las mandamos a varias partes del país. Las transacciones en el mercado se han modernizado. La mayoría de las tiendas aceptan formas electrónicas de pago, aunque la forma familiar tradicional de hacer negocios permanece intacta. A pesar de que los negocios han crecido, los beneficios han descendido. Los comerciantes lo atribuyen al aumento de la competencia. Muchos minoristas en diferentes partes de la ciudad venden especias envasadas. Cadibaoli surgió en el siglo XVI durante el islamismo. Inicialmente este lugar era un paso para el bien con agua salada. Ya como mercado de especias desde el siglo XVII, el Cadibaoli guarda su encanto. Con información de la oficina Nueva Delhi India, Noticias Xinhua.